Yo creo que hay que advertir que es apenas el segundo partido de los dos, un partido adelantado a la tercera jornada, pero la respuesta del público me pareció, el entorno, la magia que significa un partido histórico, me parece que Millonarios lo hizo bien, no tiene todo el trabajo, no tiene todo el recorrido que ha hecho Santa Fe, evidentemente, aunque Santa Fe ha perdido fichas claves y va a perder una que puede ser determinante para el futuro de la Liga, para el conjunto cardenal, pero me gustó, aunque no hay duda, hay que crecer, por poco lo ganan Millonarios, tuvo seguridad atrás, tuvo intensidad en la mitad de la cancha y tuvo velocidad con su delantera.